La secretaria general encargada, Noralba García, anunció los nuevos horarios de atención a la ciudadanía en la Gobernación del Valle por motivo de la Semana Santa. Vamos a tener un horario de atención especial hasta el 7 de abril. La Gobernación atenderá en sus oficinas de 7 de la mañana a 12 y media, de 1 y media a 6 de la tarde. El día viernes estaremos atendiendo en el horario de 7 de la mañana a 12 y media y de 1 y media a 5 de la tarde. Los nuevos horarios quedan así, de lunes a jueves de 7 de la mañana a 12 y media del día y de 1 y 30 de la tarde a 6 de la tarde. Los viernes de 7 de la mañana a 12 y media del día y de 1 y 30 de la tarde a 5 de la tarde. Queremos que las comunidades sientan que nuestra atención sigue igual, que hemos ampliado los horarios con el fin de poder disponer un horario de recongimiento y reflexión el día 10, 11 y 12 de abril. Las oficinas estarán atentas a cualquier inquietud. La Secretaría de Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres sería la única secretaría operando durante esta semana, atendiendo cualquier emergencia que se pueda presentar.